Amigos, ya tenemos en nuestro poder la GoPro Hero 12 Black. Que salga la intro. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Aquí les habla Tomás Álvarez. Hoy vamos a estar haciendo el unboxing de la GoPro Hero 12 Black. Wow, esta cámara siempre la quise tener desde que salió y hoy las tenemos en nuestras manos. Por si no lo sabían, GoPro cada año en septiembre lanza una nueva versión de esta camarita. Amigos, pasemos a la sección del unboxing. Como pueden ver, la cajita trae su tarjeta de memoria y su cajita. Amigos, las principales características que le puedo nombrar son las siguientes. Toma fotos hasta 27 megapíxeles y nos permite grabar hasta en 5.3K. Algo muy importante, tiene comando de voz y es sumergible bajo el agua hasta 10 metros sin carcasa. Y permite hacer transmisiones en vivo y HDR para foto y video. Bueno chicos, vamos a pedir la antigua cámara que grabe. Start recording. Bueno chicos, vamos a ver el unboxing. Vamos a ver el unboxing. Lo vamos a ver el unboxing. ¿Quieres elאשoso en mi casa? Vamos a ver el enlightened ahí. Pues vamos a ver el unboxing. Vamos a ver el hatten renovable gimbal militar. Vamos a ver el próximo 3K. Fondo por eluér єin, también se va a ser un �-2K. ¡Vamos a sacarlo! ¡Guau, guau! ¿Es del teléfono? ¿Es del teléfono? ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira, saqué muy bien el platito! ¡Y acá, el otro platito! ¡Vamos a la nueva! ¡Mmm, hola, necesito de nuevo! A ver esto, ¿cómo se sale? ¡Uh, esto está pegado con silicona! ¡Pues la bruta! ¡Uf, qué hermosura de cámara! ¡Mira! ¡Mira! ¡12 black! ¡Ah, mira! ¡Acá está! ¡La tarjetita! Me estaba preguntando y la tarjeta y la tarjeta ¡Aca está los cables! ¡Uh, mira! ¡Ah, esto lo... Le doy lo del ganchito ahí para poner la cámara, tipo... ¡Ahí! Bueno, chicos, vamos a mirar la cámara, estos son unos puntitos... Tienen unos puntitos medio azules, muy bonitos... ¡Está súper bonitos los puntitos! ¡Ah! Y esto... Trae... Ya no tiene el cosito... Este... Ahora viene así... No les mencioné que la tarjetita es de 64 GB... Y... Trae su cargador... Que dice... A ver... ¿Dónde...? Ahí está... ¡Gopro! Chicos, esta es la nueva batería de GoPro... Esta batería dura una hora y media... Depende de la resolución que ocupen... Y uno trae la tarjeta y... ¡Ah, un código QR! ¡Ah, mira! Acá trae instrucciones... A ver... ¡Ahí está! Para cargarla... ¡Mada allá! Bueno, chicos, vamos a hacer el unboxing de la microSD... ¡Ahí está! Ya, vamos a ponerla... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! estas patitas tiene que conseguir con la parte de ahí está ahí bueno chicos vamos a hacer el primer encendido español aceptar aceptar acá se está enlazando con el teléfono chicos miren se está actualizando la cámara miren amigos este proceso durará algunos minutos la actualización se pasa primero al teléfono y luego a la cámara miren chicos ya si está listo miren que hermosa esta cámara y miren también puede grabar en vertical quedando listos los vídeos de instagram y de tiktok muy bueno bueno este fue el unboxing la actualización y el primero encendido de la cámara que nos va a estar acompañando en los vídeos muy bueno en la cámara se las recomiendo bueno chicos así terminó el vídeo de el unboxing de la gopro hero 12 suscribanse al canal dejen su mega like y compártelo con sus amigos nos veremos en un próximo vídeo adiós